Sebastián, ahí está Sebas con tres semanas de nacida, ahí, voy a quitar esto, tres semanitas, ya pesan nueve libras con trece onzas, ahora hice un mi nene, hecho un neno, y ahí está el big boy, big brother, Elian, papi, a little, 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 little boy, a little, 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 little boy, ¿no te gusta? Se lo más delicado que hay, cosita, cosita, ah, cosita de mami, ah, cosita, se tiene un cabello castaño, muy clarito, ¿Dónde está la causa? ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo te impresionaría? ¿Cómo me tengo que ir a la...